Hola amigos, bienvenidos a mi canal Fran te explica. El día de hoy vamos y les voy a aclarar un tema muy importante que ustedes me han preguntado mucho y es acerca de si se puede viajar en este momento por turismo. ¿Ya? Porque resulta que en la página oficial de la Embajada de España en Colombia aparece que solamente algunas personas pueden viajar. Lo que siempre les he ido comentando, de todos modos en el link les voy a dejar cuáles son las personas que tienen permiso de viajar. Pero resulta que dentro de toda la investigación que he hecho y he preguntado de personas que han llegado en esta semana a España, pues he encontrado que muchas personas han venido de vacaciones. Han estado acá de vacaciones que pueden viajar sin ningún problema. Ya solamente necesitan cumplir con la cuestión de las vacunas, de las pautas completas, rellenar el formulario y una PCR. Entonces, esta información pues de las personas que han venido por turismo, les he preguntado, me la han dado ellos y pues que han tenido la experiencia de venir últimamente en la última semana acá a España. Y también pues ustedes saben que en la información de las aerolíneas que están en este momento operando, que son Europa, Avianca, Iberia, son las tres aerolíneas que están viajando. Entonces, Colombia a España. Entonces, ahí también aparece toda la información de lo que necesita y las personas que pueden ingresar. Pero hoy les doy ese comunicado como también oficial y real de que también pueden viajar por turismo, ¿vale? Entonces, vamos a la intro y comenzamos el video. Bueno, amigos, y para no extenderme mucho en este video, la respuesta es que sí, como anteriormente les había dicho, se puede viajar como turista. En este momento, en la página oficial y en las cuentas oficiales del consulado de España en Colombia, no aparece un título como tal que diga, todo el mundo puede viajar, todas las personas que quieran hacer turismo pueden viajar a España. No aparece, pero dentro de la información y lo que he investigado durante toda esta semana que ha pasado, pues me han dicho que solamente han necesitado una carta de invitación o el hotel donde se va a hospedar acá en España y la prueba de PCR o la vacunación y ya está. Entonces, el certificado de vacunación de las pautas completas y con eso pueden viajar. Entonces, actualmente sí se puede viajar como turista. En cuanto a esos certificados de COVID, pues lo que más se puede hacer la prueba, si ya tiene de pronto el certificado COVID, pues no está de más que se hagan una prueba. La verdad que yo lo haría porque se la pueden pedir tanto en Bogotá, en Colombia o en alguna parte de Latinoamérica como ya acá entrando a España. ¿Listo? Entonces, yo en mi caso lo haría para venir más preparado en caso de pronto que me digan que tengo que presentar, aún así teniendo la vacunación completa. ¿Vale? Entonces, todavía se sigue manteniendo como aparece en las páginas oficiales y acá en la caja de descripción les voy a dejar el enlace donde dice quiénes son los que pueden ingresar. Estas personas que son los ciudadanos españoles, las personas que tienen hijos acá, las personas residentes, permanentes, los estudiantes, los sanitarios. Bueno, todas estas personas tienen el permiso pues asegurado, ¿ya? Si estás dentro de ese grupo, pues mejor, más seguro todavía puede venir. Bueno, entonces aquí les dejo el link en la descripción. Les voy a dejar el link de cuáles son las personas. Además, otro link que es el segundo, que es sobre qué en cuanto a salud, qué se necesita, qué está pidiendo. Pues aquí siempre han pedido, como aparece, el formulario, que este formulario ustedes lo rellenan y al final les da un código QR. Ese es importantísimo porque ese lo van a presentar acá en España. Y solamente tienen que hacer eso, hacerse una prueba de PCR o traerse el certificado de la vacunación. Como les decía anteriormente, yo me haría los dos para venir más seguro todavía y ya está, ya está. En cuanto a los estudiantes, a los estudiantes no empiecen a crear como falsas expectativas sobre lo que las demás personas digan, ¿ya? Porque resulta que hay personas que sacan una cantidad de exámenes que la hepatitis de la fiebre amarilla de uno y del otro y del otro y en realidad no los piden. Dentro de esta información que les estoy dejando, es la única información que se necesita para viajar. No es una cantidad de papeles, no. Porque además, eso es inversión. Tienen que gastar su dinero allá en pruebas que después no va a tener que presentar. Entonces, si lo tienen, pues mejor se la hacen por si en algún momento se la van a pedir. Pero si no, pues se vienen con lo que está pidiendo el gobierno español para ingresar. Ya, los estudiantes no se preocupen. Solamente traen, además, traen toda su documentación en regla. Tienen su curso ya acá, su cupo en la universidad asegurado. Entonces, pues por eso, no se preocupen. Lean bien la información. Les aconsejo seguir las páginas de Twitter, todas las redes sociales del consulado o de la embajada española en Colombia. Porque ahí van actualizando siempre la información. Ahí se pueden seguir en caso de pronto que tengan algún último momento. Pero en este momento no. La vacunación va bien. El curso que va a iniciar va a ser presencial. Va mejorando, la verdad. Y del año pasado, del curso pasado a este, este pinta que va a estar mucho mejor. Entonces, con mucho ánimo sigan toda su documentación, sus papeles. Hagan las cosas con tiempo y ya está. Entonces, en la descripción, pues dejo toda la información también. Aquí les dejo la información que necesitan, de quienes pueden entrar y que se necesita. Y tráigasen en cuanto al COVID, pues lo que más pueda. El APCR, el certificado de vacunación, la prueba de antígenos. Tráigasen lo que se pueda hacer. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces, puede ingresar sin ningún problema. Viene y no hay problema. Disfrute de esta experiencia para los estudiantes. Entonces, vengan con todo el ánimo a disfrutar, a gozársela. Porque esto es lo que llena tanto la vida profesional como personal. Muchas gracias. No olviden seguir a mi canal. Fran te explica. Suscríbase aquí. Mande la recomendación a todos sus amigos. Para que sigamos creciendo como familia. Y sigan, pues, recibiendo este tipo de información que es importante. Muchas gracias. Y buen inicio de semana. Chao, chao. Chao.